Aunque pasen los años, si de algo no me voy a cansar nunca es de la euforia sin igual que nos contagie el público al entrar a este estadio. Quédense con nosotros para compartir la alegría del fútbol. La emoción a veces impide pensar con claridad, ¿quién ganará esto? Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Con Mario Alberto Kempes y les habla Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete y el histórico Fútbol Club Barcelona se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. El haber ganado el partido anterior y haber sacado un resultado positivo, no quiere decir que vayas a tener que salir en este partido y darlo ya por ganado. No, el rival es peligroso y te puede dar una sorpresa. Le dan la ley de la ventaja al Barça. En pantalla señoras y señores tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo. Ilkay Koundoans saldrá con De Jong en el centro del campo. En el ataque Tito Robert Lewandowski. Busca uno en quien apoyarse. Pero la defensa detiene bien el avance. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará con Jules Koundé defendiendo. Pedri saldrá con De Jong en el centro del campo. En el ataque Tito Robert Lewandowski. Joe Félix. Hermosa asistencia y peligro. Tremenda manera de cortar la jugada. Rafinha. Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas hoy. Sin duda. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno. Y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Pedro. Pedri. Alejandro Valdez. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Acá con esto lo ganan. Ganan. Ayuda en el bloqueo. Frenkie de Jong. Buena intervención ahí para alejar peligro. Este pase tiene potencial. Atentos acá que le puede pegar. Ahí se viene. La antológica definición. Vieron como picó en esa bucha. ¡Qué maravilla! Vamos a ver de nuevo. Por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Y yo pensaba, Fernando, que iba a parar esa pelota. No. Pero tal y como venía con toda la suavidad del mundo. La pasa por arriba del arquero. ¡Eh, golazo, hermano! Vuelve la acción. El Barcelona volverá también. Alejandro Valdez. Ferran Torres la tiene. Atentos que persigue el balón. Levanoski quiere gol. ¡Se viene la empata! Esto era para que el Barcelona empatara, Mario. Y pensar que esa pelota iba con Olorcito a gol. Y se desvió en el último momento. Ronald Araujo. Jules Kondé. ¡John Cancelo! ¡Ahí va! Lo han regalado por Dito Levanoski. Levanoski la tiene. ¡Ojo con esta! ¡Peligro de gol! Se está disipando el peligro. Así nomás. Necesita compañía. Lo presionan. Evidente posición adelantada. Ha perdido la posición del Barcelona. De Jong. Mirá que bien como sacó la pelota. Pedri. Schoenen Silvato a Yorzai. Jo Cancelo. Gundogan. Rafinha. Ahí va Lewandowski. En mínima la ventaja que le están sacando a la visita por ahora. cuando nos acercamos al final de los primeros 45. Un equipo tan agarrido. Un equipo que nunca baja los brazos. Se quedan 45 minutos. Un amor propio que no lo viste en otros equipos. Puede dar vuelta. Este partido y mucho más también. Los que se están en el lugar correcto. Siga, siga, siga. Avance el Barça. Sin sobresalto. Le queda el balón de nuevo. Se le fue el balón nomás. Lewandowski la tiene. Rafinha. Habrá un minuto de tiempo agregado. Lewandowski para mandarle al fondo. Impresionante la atapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo es el ofegol. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Creo que Rafinha nos ha dejado buen fútbol en la primera mitad, Mario Alberto. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Gracias! 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 El Barça que entra en el segundo tiempo perdiendo por la mínima Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Frenkie de Jong Pedri Pelota de Gondon Lewandowski Este es Joao Cancelo Se le fue Jules Cundé Ahí lleva la chimbomba Se va al ataque Controla bien el disparo Frenkie de Jong Piscó el balón ¡Y lo hace GOOOOOOL! ¡Lo hace GOOOOOOL! ¡Qué categoría para levantar la pelota! ¡Vieron cómo la picó un genio! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano para la defensa ¡Migo mío! ¡Qué hizo el arquero! Justo que da el paso para adelante Se la picaron por arriba Y la pelota entró ¡Y la pelota entró! ¡Qué es la mamación! Rafinha Pelota para John Félix No muy lejos de zona de peligro Díctor Lewandowski Impresionante lo que acabo de salvar Pase filtrado ¡Se viene! ¡GOOOOOOL! ¡Bien! ¡Tres tiros de diferencia! ¡Y son tres ya de distancia! Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado O la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre hay pena Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias ¡Qué lindo gol que fue! Frenkie de Jong La próxima Le ponés la dirección Tinto Y se la mandás a casa No más Ahí cuenta con apoyo Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque Bien ahí Por eso es que se presiona Tito Lewandowski ¡Clarísima oportunidad! Impresionante La atapada de Ter Stegen El rival No logra entender Cómo es Ese no fue gol Se puede venir la contra ¡Ojo! ¡Ojo! Se le fue el balón al Barça Se ha quedado sin el balón El cuadro culé ¡Tremendo el pase de Pedri! ¡Ojo! Ahí le queda el tinto Lewandowski ¿De dónde salió este arquero Para atapar eso? En 20 minutos Se termina todo Lewandowski la tiene ¡Gol! Esto se lo damos también Al arquero Me parece Un rol protagónico Altísimo en este gol Un horror En su participación Que termina en la red propia De Jong Ahí logra quedarse Con la pelota Esa pelota buena Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos ¡Qué bien! ¡Cómo lo maneja! Gran servicio Filtrado De Joe Félix Lewandowski la tiene Se acercarán al rival ¡Gol! 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 Esto lo deja solo uno Tras este gol El Barcelona sueña Lo espira Sabe que puede empatar el partido Juega el Barcelona Cerca de la banda Ocasión del empate Rápido Como un lince El arquero Lo tienen que aprovechar Puede ser de las últimas Oportunidades Van con Pedri Robert Lewandowski Recibiendo la La tiene el Barça Avísenle a mamá Que esto es nueve minutos Se termina Ferran Torres Un gol Solo un gol Necesitan Y pueden empatarlo Tito Lewandowski Joe Félix ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Es real lo que están viendo! ¡Está pasando! Estaban tres coles abajo Y lo empatan ahora Esta película Es de terror Para los arqueros ¡Gol! 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 Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan el triunfo En los últimos Segundos del partido ¡Aquí con este Lo ganan! ¡Y entró! ¡Gol! Y le dieron vuelta Al final Sí Cosa de locos Las cosas Que del fútbol Y este gol Está dando Seguramente Más drama Este partido Cancelo 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 Lo liquida Lo liquida Lo liquida ¡Gol! 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 Gracias.